Donde vayas te seguiré, porque sé que no sé vivir sin ti Tú bien sabes que te quiero, que por ti mi amor me muere, que no sé vivir sin ti Dile que me muero Por él, si hace tiempo no soy feliz, dile que quisiera encontrarla, demostrándome todo para mí Le pegaba de refugía, nada hacía bien para mí, porque estaba enamorado de otra mujer por ahí Donde vayas te seguiré, porque sé que no sé vivir sin ti Tú bien sabes que te quiero, que sin ti mi amor me muero Entiendo que mi corazón fría, le dije que no se fuera ya, secando sus ojos bonito Lloraba porque me iba a dejar, ahora que te vas Me quedo soy triste, en esta soledad Sé que siento que quisiste, si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mí no hay felicidad Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mí no hay felicidad Si te va a dejar, si te va a dejar, el recuerdo de tu amor Tanto que luché por ti Mi amor, te va y me va a dejar Ahora que te va a dejar, me quedo soy triste, en esta soledad Sé que siempre me quisiste, si yo pudiera saber Lo que mañana pasará, si tu cariño no está, en mí no hay felicidad Y sé que está arrepentida, del tierno beso que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia, de aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Y se escapó de sus labios Aquel te quiero que suavemente susurró Y se escapó de sus labios 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 Aquel bonito recuerdo Que lo olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice su gran amor Pero no ten su mirado el miedo Que pronto fue que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio Verás que al fin Habrá dolor Sé que el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Ay mujer No me ves No me ves Tengo un dolor Te quiero Te quiero Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Lo que te quiero decir Que yo no quiero perderte amor Mejor prefiero la muerte Mejor prefiero la muerte Mejor prefiero la muerte Mejor prefiero la muerte Y no vivir penando amor Tú sabes que soy de ti Jamás yo voy a olvidar tu amor Jamás yo voy a olvidar tu amor Si me siento Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas Ay, mujer, ya no sé ni cómo soy Por mi madre, mi madre Qué dolor siento yo si tú no estás Yo no duermo, no duermo Sin ti yo no sé vivir Mejor prefiero estar solo, amor Ay, corazón, no me ignores Que la pena me matará Me dan ganas de llorar El día que no te veo a ti Desesperada mi alma Quiero tenerte siempre aquí Me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir Si me faltas tú Me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir, si me faltas tú Ay, 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 ay Si has sido la mujer que me enseñó a querer Cómo evitarlo, que te siga amando Hasta que mueras Pasará mañana cuando amanezca Y encuentre tu almohada triste y vacía Queriendome decir que no tuvo valor para despedirse Que en sus ojos se mataban llancos de dolor Un amor que se va, se va, se va, me ha dejado solo Se va, se va, un amor que se va, se va, se va, me ha dejado solo Se va, se va, un amor que se va, se va, se va, me ha dejado solo Música Adiós, adiós cariño y que te vaya bien No esperaría algún día volver a verte Dormida entre mis brazos sintiendo tu calor Adorándote Volveré a ser feliz Con tu amor Recordar el día en que te fuiste sin un adiós de ti Dejando solo y triste sufriendo por tu amor Adiós, adiós cariño y que te va, se va, se va, se va, me ha dejado solo Se va, se va, se va, un amor que se va, se va, se va, me ha dejado solo Se va, se va, se va, se va, se va, se va, me ha dejado solo Música Si ya no te importan mis besos Lo puro de mi sentimiento Yo por tu amor me moriré Si dices que no queda nada Del amor que tanto te daba Yo por tu amor me moriré Si no te conmueven mis ruegos Que hablen de lo que te quiero Yo por tu amor me moriré Si ya esa boca bonita De la mía no necesita Yo por tu amor me moriré Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Mi vida no vale nada Es como va la perdida Que andas sin destino claro Que has olvidado lo que nos quisimos Si tú no me quieres Si tú no me amas Si yo no me amas Si yo no vuelvo a verte Si yo no vuelvo a verte No habrá sol en la mañana Yo seré un penitente Se destrozará mi alma Y se acabará mi suerte Si tú no me amas 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 Entonces para qué vivo Yo seré un hombre solo De la mano y del olvido Que aunque tú estés muy lejos Tú oirás Oirás de mis enemigos Recuerdo las noches Recuerdo las noches que siempre Pasaste conmigo amor Decías que siempre quería Vivir a mi lado Promesas que solo quedaron Clavadas para siempre En mi alma Haciendo el amor me decías Que me queríamos Me hacías creer que era cierto Que tú sentías por mí Ver tú me estabas fingiendo Mujer Tú no tienes sentimientos Y lloraré Porque siempre fingiste en mí Que el amor te anhelabas Para siempre ser feliz Y lloraré Porque siempre fingiste en mí El amor te anhelabas Para siempre ser feliz Y lloraré Ahora que quieres de mí Si vivo por ti Ahora te quieres marchar Me quieres dejar Pero olvídalo No mi amor No me traiciones No me abandones Háblame Quédeme Mira que ahora Quiero más de ti Ahora Quiero ser feliz Más cerca de ti Te amo con el corazón Lo siento mi amor Y viviré Para ti Como te adoro Como te amo Siénteme Sálvame Mira que mi alma Se puede morir T consume Ay de mi Ay de mí Cómo la quiero Como la quiero Como la quiero De mi Cómo la quiero Como la quiero Cómo la quiero Ad vez de mi Sin darme cuenta me enamoré de una niña y no sé qué hacer Es difícil verla pasar porque su padre no la ve a pasear Ah, ah, ay yo quiero, quiero llorar porque la quiero y no la puedo amar Ah, 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 yo quiero ser de ti y tener tu gran amor Para siempre yo quiero ser de ti y tener tu gran amor Para siempre, por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre DJ, DJ, MP Sé que te gustó y no lo puedes negar Porque se te nota cuando me mires pasar Ah, ah, ay mujer, mujer divina El ser más bonito que el Señor nos sirvió Oh, 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 yo quiero ser de ti y tener tu gran amor Yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre